Ven, ya todo terminó, como se acaba el día, como se va la noche Ay no, la caricia no, ya va a estar en mi día, ya va a estar en mi día Ay no, la caricia no, ya va a estar en mi día, ya va a estar en mi día Ay no, la caricia no, ya va a estar en mi día, ya va a estar en mi día